En la presentación de hoy vamos a tratar el tema del transporte en estos vehículos y vamos a comenzar con el transporte de personas. Para poder transportar un pasajero en una motocicleta debe constar en su permiso de circulación. Además el pasajero debe ser mayor de 12 años o 7 si el conductor es el padre, madre, tutor o persona mayor de edad autorizada. Además este pasajero debe ir sentado detrás y ahorcajadas, es decir, una pierna a cada lado del vehículo y el conductor debe tener al menos 18 años, si no, no puede llevar pasajero. Tanto el pasajero como el conductor deben llevar el casco que debe ser homologado y llevarlo siempre bien abrochado. Es obligatorio para motocicletas con y sin si de car, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, ciclomotores y vehículos especiales tipo quad. No será obligatorio llevar el casco cuando el vehículo presente estructura de protección disponga de cinturones de seguridad y así conste en su permiso de circulación. En cuanto al transporte de mercancías o cosas, la mercancía no debe comprometer la estabilidad del vehículo, no debe ocultar luces ni la placa de matrícula, no debe arrastrar, caerse o desplazarse de forma peligrosa y no debe producir polvo, ruidos u otras molestias. ¿Cuánto puede sobresalir la carga de la planta del vehículo? En general, en los vehículos no destinados al transporte de mercancías, no podrá sobresalir ni por la parte delantera ni por los laterales. Sin embargo, por la parte trasera podrá sobresalir un 10% de la longitud del vehículo si la carga es divisible y un 15% si es indivisible. En los vehículos de anchura inferior a un metro podrá salir 50 centímetros a cada lado del eje longitudinal del vehículo. No podrá sobresalir por la parte delantera y 25 centímetros por la parte trasera. En estos últimos vehículos, los de anchura inferior a un metro, la carga que sobresale no será necesario señalizarla. En el resto, si es de día y con tiempo claro, deberemos colocar un panel o dos si la carga sobresale longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior. Y entre la puesta y salida del sol o con condiciones que disminuyan la visibilidad, además del panel, deberemos colocar una luz roja. Las motocicletas y vehículos de tres ruedas, además, pueden arrastrar remolques o semiremolques cumpliendo una serie de condiciones. En primer lugar, la masa del remolque no debe superar el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor. Deben circular de día y con buena visibilidad. Se reducirá un 10% la velocidad con respecto a su genérica y no pueden llevar personas en el vehículo remolcado. En las motocicletas podremos transportar la carga de tres formas diferentes. En primer lugar, en una bolsa situada o fijada en el depósito. Este es el mejor sitio para transportar objetos pesados ya que no modifica el centro de gravedad. También podremos llevar la carga en el transportín, en la parte posterior de la motocicleta. En este lugar no debemos colocar mucho peso, sino la rueda delantera puede perder adherencia. Y por último tenemos las maletas. No deben cargarse en exceso, máximo 10 kilos, y deben contener las dos el mismo peso para equilibrar el vehículo. Y para finalizar vamos a ver algunas señales que pueden tener los vehículos. La V1 sería la luz que nos indica que es un vehículo en servicio urgente. La V2 indica que se trata de un vehículo prioritario. La V3 son las franjas laterales para vehículos, por ejemplo, de policía en servicio no urgente. La V6 nos indica que se trata de un vehículo que mide más de 12 metros de longitud. La V4 es la limitación de velocidad para un vehículo independientemente de quien lo conduzca. La V11 nos indica que se trata de un vehículo que transporta mercancías peligrosas. La V13, la famosa L, indica que el conductor es Nobel y debe portarla durante el primer año del primer permiso. La V15 nos indica que es un vehículo conducido por un conductor menos válido. V16, los triángulos de presenalización de peligro. La V19 es la pegatina que nos indica que el vehículo ha pasado favorablemente la inspección técnica y la V20, ya hemos visto, son los paneles para señalizar la carga. Y con esto finalizamos este tema.